... Buenas, soy de Sonrisas Verdes... ...y estoy encantado de pertenecer a la asociación. Soy de Sonrisas Verdes y estamos aquí por la sonrisa de un niño... ...porque la sonrisa de un niño no tiene fronteras. Nosotros pertenecemos a Ángeles Guardianes... ...que somos una agrupación de policía y guardia civiles y militares... ...y estamos encantados de colaborar con la asociación Sonrisas... ...todo por un niño. Desde Policía Local Córdoba colaboramos con Sonrisas... ...a través de Sonrisas Azules... ...para ser más llevaderos el día a día de estos niños. La gente de medio ambiente, Sonrisas Verdes... ...y es muy gratificante ayudar a los niños en este hospital. Sonrisas Azules, siempre es un placer colaborar con los niños del hospital. De Sonrisas Amarillas y nada, también es un placer venir a estar un rato con los niños... ...que siempre es muy agradable hacerles más llevadero el día a día. ¡Todo por la sonrisa!